En este video hoy les voy a enseñar cómo pueden traducir un Google Meet. Aquí donde estoy en un Google Meet, es una junta virtual de Google. Entonces, les voy a enseñar cómo pueden traducir la conversación. Entonces, si la conversación está en inglés y quieren poder leer los subtítulos en español, les voy a enseñar cómo hacer eso, ¿ok? Lo primero que tienen que aprender sobre Google Meet es que siempre tienen la opción de poner subtítulos. Los subtítulos son en el lenguaje en el que se está hablando. Entonces, si estoy hablando en inglés y pongo los subtítulos, no va a poner los subtítulos en inglés, ¿ok? Entonces, va a escribir todo lo que estoy diciendo en la pantalla. Ahorita está confundida porque estoy hablando en español y piensa que la página está en inglés. Entonces, no está escribiendo todo lo que digo. Pero mire, si empiezo a hablar en inglés, like this, I'm speaking English right now, it will start writing down everything that I say on the page. Vieron que estaba escribiendo lo que estaba diciendo porque ya reconoció que estaba hablando en inglés. Entonces, lo que tenemos que hacer es que escriba todo lo que estoy diciendo. Si hablo en inglés, que me lo traduzca al español. Y viceversa, si hay una conversación que quieren traducir al inglés del español, también se puede hacer, ¿ok? Ahorita voy a empezar a hablar en inglés para demostrarles lo que pasa cuando empiezo a hablar en inglés y cómo lo traduzco. Pero primero les voy a enseñar cómo hacer esa función de que me traduzca todo. Entonces, en la pantalla lo que tengo que hacer es hacer clic con el lado derecho. Right click se dice en inglés. Hacer clic con el lado derecho del mouse, del ratón. Yo tengo un mouse, entonces puedo hacer clic con el lado derecho del mouse, ¿ok? O si no tienen ratón, si tienen una Chromebook o una computadora portátil, un laptop, entonces van a hacer clic con los dos dedos. En lugar de hacer clic como hacen usualmente con uno, hacerlo con dos. Y así es el right click en ese tipo de computadoras. ¿Ok? Entonces, lo que voy a hacer es right click en la pantalla. Y después lo que voy a hacer es, voy a escoger donde dice translate to, aquí en mi pantalla dice English, translate to English, porque ya lo usé antes. Entonces, en sus pantallas puede que diga translate to Spanish o translate to unknown, quiere decir que no sabe qué lenguaje es el que está. Pero siempre está cuando uno hace right click en la pantalla, va a ser este que está aquí, que dice translate to y después te dice un lenguaje. Puede ser español, puede ser inglés, puede ser unknown, que quiere decir desconocido. Entonces, escojan esa donde dice translate to. No importa si dice otro lenguaje, ¿ok? Solamente escojan ese porque ahorita lo vamos a arreglar y le vamos a hacer saber qué lenguaje es el que estamos hablando y qué lenguaje es el que queremos al que traduzca. Entonces, escojan este que dice translate to English. Y cuando escogen ese, aquí arriba va a salir una pequeña función que dice, que tiene dos lenguajes. Si no les sale, a mí no me salió, porque ya lo había escogido antes. Pero si les sale, muy bien. Si no les sale, aquí arriba en la página tienen que ver este pequeño ícono que dice una G y una T, que es Google Translate. Hagan clic en ese y ahí salen las opciones, ¿ok? Entonces, cuando hago right click y escojo aquí, me sale. A mí no me salió porque ya lo había escogido antes. Pero si no le sale porque como a mí no le salió, no me salió, escojan este que está aquí arriba. Y aquí podemos escoger. Y aquí lo que tenemos que hacer es escoger los dos lenguajes. El lenguaje original y el lenguaje al que queremos traducir. Por ejemplo, ahorita estoy hablando en español. Entonces, aquí lo que tengo que hacer es escoger español. Pero cuando estoy en una conversación donde todo el mundo está hablando inglés, aquí tengo que escoger inglés, ¿ok? Para cambiar este, tienen que escogerlo. Hacerle clic en los tres puntitos estos. Y el de este abajo que dice, page is not in unknown. La página no está en, ahorita está en desconocido. No sabe qué lenguaje estoy hablando. Dice, el lenguaje original es unknown, desconocido. Entonces, tenemos que arreglarlo y decirle, la página no está en desconocido. La página está en español, ¿ok? Entonces, lo voy a hacer en español. Eso es para, en este momento, estoy hablando español. Entonces, quiero que la página capte eso, de que estoy hablando español. Y el segundo lenguaje, el lenguaje al que quiero traducir. Quiero que me traduzcas al inglés. Entonces, voy a poner inglés o choose another language. Aquí puedes escoger cualquier lenguaje que quieras. Quiero inglés. ¿Ok? Y ahora, va a empezar a traducir. ¿Ven? Estoy hablando en español, pero está escribiendo en inglés. No es perfecto. Pero es algo. Y para que funcione, tiene que hablar la persona muy despacio para que el sistema pueda entender lo que está diciendo. Pero, por lo general, ustedes lo van a usar cuando una persona está hablando en inglés y quieren que lo traduzca en español, ¿verdad? Entonces, vamos a ver eso otra vez. Aquí arriba, ¿recuerden? Primero, right click, escoger este. Y luego, aquí arriba, vamos a decirle a la página, ¿sabes qué? No, quiero que... Aquí arriba, los dos lenguajes. Quiero que este sea inglés y este sea español. O sea, que el original es inglés y el que quiero que me traduzca, al que quiero que me traduzca es español. Entonces, aquí voy a escoger los tres puntitos. El de hasta abajo, que dice la página, no está en lo que diga. Le iba a decir, page is not in. Ahorita está en español, entonces dice, page is not in Spanish. Si está en inglés, page is not in English. Pero escogen el de abajo y entonces escogen inglés. English. ¿Ok? Ahorita ya saben que el lenguaje original es English. Es inglés. Entonces, el lenguaje al que quiero que me traduzca, dice English todavía, pero vamos a corregirlo. Quiero que me lo traduzca al español. Entonces, lo que escojo es aquí, los tres puntitos. Y el de este arriba que dice, choose another language. Escoger otro lenguaje. Y quiero que me lo traduzca al español. Sí, español. Aquí está. Translate. Ya está. Ahora dice, English, Spanish. El lenguaje original es English. El lenguaje al que quiero que me lo traduzca es Spanish. Y miren, ahorita voy a empezar a hablar en inglés un ratito y van a ver que va a estar escribiendo en español. Ok, here we go. Now we are speaking in English and you can see that it's translating to Spanish. So, if you are in a meeting, in a Google Meet, and they are speaking English, you can turn this on and you can read the translation, the subtitles in Spanish. ¿Ven que bien funciona? Ok. Muchas gracias. Espero que les haya ayudado. Recuerden, right click, translate y luego aquí arriba sale el menú. Si no sale, ponen este y lo importante es escoger los dos lenguajes, el original, el que se está hablando y el que queremos, usando los tres puntitos. Ok. Muchas gracias.